La ciudad de Riverside muy pronto establecerá una ordenanza que le dará más libertades a los vendedores ambulantes. Actualmente no pueden vender en muchos lugares y obtener un permiso es prácticamente imposible para personas sin documentos. Dinora Pérez nos tiene las reacciones. Benjamín tiene un generador, ganas de trabajar y su clientela. Lo que no tiene es un permiso de negocio de la ciudad de Riverside, que ha tenido una política más estricta para los vendedores ambulantes que la misma ley de California. Viene, come y de repente ya no los miras. Yo pienso que es por problemas con la ciudad de los permisos. Trabajadores que no tienen un seguro social no pueden obtener las licencias necesarias. Merecemos que nos ayude un poquito la ciudad, que sea más exigible para poder sacar un permiso. Una votación del martes podría permitir esa posibilidad. La ciudad de Riverside aprobó por seis votos a cero hacer una nueva ordenanza que le daría más libertades a estos trabajadores. Como vender a las banquetas en el centro de Riverside hasta la medianoche y en la mayoría de los parques. Aunque nos tomó un año, pues sí, ya, ya, pues yo digo ganamos, ¿verdad? Y no yo, pero la gente latina y los que ya van a poder trabajar, sacar permisos para ser vendedores. Aquellos en contra se preocupan de que estas ventas le quiten clientela a los locales establecidos. No uno debe de ser egoísta, hay para todo el mundo. Y si tú haces un buen servicio y una buena comida, nadie te va a quitar nada. El número de vendedores ambulantes en la ciudad se desconoce, pero podrían ser cientos. Una vez que se apruebe oficialmente la ordenanza, aceptarán la matrícula consular o una I-TEN como identificación. Además, los dejarán ofrecer sus servicios a 200 pies de eventos grandes como los festivales. Cambios sin precedentes para esta ciudad. Aún faltan audiencias públicas y también la votación final para que esta ordenanza sea aprobada, pero se cree que se verán estos cambios en un par de meses. Desde Riverside, Dinora Pérez, Noticiero, Telemundo 52.